En otro orden de cosas, tenemos que hablar de... ¡Pedro! ¡Pedro! Pero Tadeo, que estamos en directo. Lo sé, lo sé, perdona. Aguanta esto. ¿Descubre con Tadeo? ¡Descubre con Tadeo! La serie más divertida para toda la familia donde aprenderás cosas increíbles de la ciencia española. Todo junto a Jeff y Belzoni. ¡Alucino! ¿A que sí?